7.38 minutos en el territorio continental ecuatoriano, Buscando la Verdad en la revista de Opinión Democracia. Queremos dar la cordial bienvenida al señor ministro de la Defensa Nacional, el general Luis Hernández. Lo hemos invitado para analizar algunos temas de interés vinculado con esto que preocupa a los ecuatorianos. El tema de seguridad, tema del crimen organizado transnacional, la situación carcelaria en donde fuerzas armadas de manera profesional han venido contribuyendo, además de las tareas que cumple en defensa de la soberanía e integridad territorial. Pero también hay necesidad, no es todo, pero hay necesidad del marco jurídico. Uno de ellos, proyectos de ley que se encuentran en la Asamblea Nacional. Uno de ellos, la Ley de Uso Progresivo de la Fuerza. El proyecto también que enviara el presidente Lazo y que se encuentra, recién ha sido calificado para que vaya a una comisión y pudiera ser debatido esto en la Asamblea Nacional. ¿Cómo ve este panorama en estas condiciones, con estas complicaciones? A lo que se suma la necesidad de recursos y la inversión en el tema de seguridad es alta, eso es lo que cuesta, y el país no cuenta con recursos. De todas maneras, el presidente se ha comprometido en entregar recursos y así se ha procedido. Señor ministro Hernández, ¿cómo ve este panorama, esta perspectiva en estas condiciones? Muy buen día. Sí, muy buenos días, Miguel. Un saludo a todos los radioescuchas de Radio Democracia. Es un gusto estar aquí en este medio, que lo escuchan muchos quiteños y ecuatorianos. En verdad, el panorama de la inseguridad siempre es presente, porque lastimosamente las sociedades siempre viven momentos difíciles, a veces se vuelven más difíciles, y obviamente en el Ecuador esto se ha acentuado por la presencia del narcotráfico y el crimen organizado. Las muertes que se producen mayormente son relacionadas a ese tema, al microtráfico, a la disputa entre la gente que distribuye, en la forma de competir, de ganar mercados, de disputarse mercados. Miren lo que sucedió en Argentina hace unos días, justamente está por investigarse más a profundidad. dos grupos que se disputaban un mercado alteraron el producto, envenenaron realmente la cocaína que se vendía en el microtráfico y murieron como 20 personas. Me parece que combinaron cocaína con raticidas. Entonces, mire hasta dónde llegan las disputas y hasta dónde llega la violencia, que obviamente empieza a preocupar a todos los miembros de una sociedad. Las Fuerzas Armadas, como usted la acaba de decir, estimado Miguel, a más de su tarea fundamental, que es la defensa de la integridad territorial y la soberanía, la permanencia y el patrullaje en las fronteras a lo largo de un territorio bastante difícil, como es la selva, como es las montañas, especialmente en la parte norte. A más de esa actividad, han incrementado su participación en ciertos temas que han sido de preocupación constante. Por ejemplo, el tema de las cárceles. Al momento tenemos nosotros, entre los relevos que van y vienen, aproximadamente 4 mil soldados, tanto de la Fuerza Aérea, de la Marina, en el apoyo a la policía, en el control de las cárceles. Igualmente, tenemos desplegado en todo el territorio personal por los fenómenos naturales. Tenemos en La Maná, tenemos en el sector este de La Gasca, como tenemos en Zaruma, tenemos en el sector donde hubo el derrame de petróleo. Es decir, las Fuerzas Armadas se encuentran repartidas en todo el territorio nacional apoyando a este tema. Ahora hay que considerar también que, por ejemplo, el Ejército, que es el que se encuentra más en territorio por su propia característica, tiene 22 mil efectivos. O sea, no son muchos, como la gente piensa, si comparamos con la policía, que son 53 mil. De esos 22 mil, 10% se encuentra normalmente en sus actividades de descanso, ya se reduce casi a 20 mil. Luego teníamos hasta la semana anterior 2 mil contagiados del COVID, ya se reduce a 16 mil. Entonces, no es mucho el personal militar. Sin embargo, el entrenamiento, la facilidad de desplazarse, como es un grupo que está compacto a diferentes partes del país, realmente es muy importante. Y de ahí, obviamente, esa presencia, esos resultados que entrega las Fuerzas Armadas en la protección, en el control de los daños, en fenómenos naturales, se evidencia una vez más en el apoyo que tiene la población y en el respeto que tiene la población hacia las Fuerzas Armadas. Las últimas encuestas le dan un porcentaje superior al 72% en cuanto a credibilidad y a respeto a las Fuerzas Armadas, tanto por propios como por extraños. Usted sabe, estimado Miguel, que las Fuerzas Armadas siempre han sido unas Fuerzas Armadas respetadas, como tiene que ser en todo país. En todo país existe un respeto por las Fuerzas Armadas. Mire cómo en Europa, como una representación del honor nacional, de lo que significa la soberanía de un Estado, los reyes se presentan con uniforme militar. Eso demuestra el simbolismo de lo que es las Fuerzas Armadas. Aquí en el Ecuador, por ejemplo, el país ha sido un país que ha acogido a migrantes que han oído de la violencia de otros países. En una época cuando hubo la violencia muy acentuada en Colombia, miraron muchos colombianos y encontraron aquí un ambiente de paz. Y en ese ambiente de paz encontraron unas Fuerzas Armadas que eran queridos por su pueblo, lo contrario a lo que sucedía en sus países. Y esos extranjeros empezaron también a unirse a los ecuatorianos, a respetarle a esas Fuerzas Armadas con más razón. Y luego vino la migración que tenemos ahora de Venezuela, escapando justamente de la violencia, escapando de la violencia muchas veces creada allá por Fuerzas Armadas que no son democráticas y que no protegieron a su pueblo. Y han venido acá y, como tiene que ser, el Ecuador les ha abierto los brazos y muchísimos de esos extranjeros respetan a las Fuerzas Armadas del país que les recibe generosamente. Entonces, este es un fenómeno que continúa ventajosamente para beneficio de todos los ecuatorianos, el saber que la fuerza que les protege, que la fuerza que va a cuidar su integridad nacional es una fuerza respetada y reconocida. Hace unos días, y eso tengo que agradecerlo públicamente, la iniciativa del asambleísta César Rón presentó una moción en la que se designó el 26 de enero como el Día de la Dignidad Nacional. Entonces, eso demuestra que las Fuerzas Armadas se sienten realmente orgullosas de ser parte de este pueblo y este pueblo también se siente orgulloso de tener esas Fuerzas Armadas. Yo creo que ese es un tema que no hay que perderlo de vista porque una nación empieza a debilitarse cuando la institución que la defiende, la institución que está destinada a entregar la última sangre de su soldado por defenderla, se la debilita de una u otra forma. Y eso tenemos que cuidarla. Es por eso que el señor presidente Lazo, justamente dentro de ese marco, está fortaleciendo a las Fuerzas Armadas. El ingreso, por ejemplo, de soldados a los cursos se aumentó a raíz de este gobierno, se ha aumentado también el ingreso a la escuela militar y poco a poco se irá dando los recursos necesarios para poder llegar a los niveles que tuvimos, ojalá, en el conflicto del CENEPA. No destinado esencialmente a una amenaza exterior porque hay que ser realista. Cada vez esa amenaza es remota y así hay que tenerla. Pero no hay que descuidar la capacidad de las Fuerzas Armadas para en un momento de incertidumbre estar en condiciones de defender y de disuadir. Es decir, disuadiendo ya tenemos paz. Pero en cambio el resto de recursos tienen que estar destinados a la parte interna, al control de riesgos. Ayudar a la población cuando existe un fenómeno como los que estamos teniendo ahora, naturales. Ayudar a la vacunación como estamos en este momento teniendo una ayuda. Tenemos 67 lugares donde la Fuerza Armada está apoyando al plan de vacunación. Y así se pueden producir un sinnúmero, un sinnúmero de eventos que hacen que las Fuerzas Armadas cada vez sean más útiles al pueblo ecuatoriano. Hay otras Fuerzas Armadas que ya se están preparando y así tienen que ser para eventuales problemas del cambio climático. Imagínense que nosotros por el cambio climático tenemos una provincia que durante mucho tiempo no llueve, que se produce una sequía. ¿Qué va a pasar? Habrá que llevarles alimentos, habrá que ver la forma de transportarles a otros lugares del Ecuador. Todo eso está en la visión que se tiene en la defensa para realmente ser lo más útiles posible al pueblo ecuatoriano. Señor Ministro Hernández, dadas las condiciones económicas difíciles, pese a ello el gobierno hace esfuerzos para poner recursos, siempre será necesaria la ayuda internacional. En ese sentido, ¿cómo estamos en relaciones con Estados Unidos y con otros países que han sido pioneros en temas de seguridad como Israel? ¿Hay posibilidades de mayor ayuda lograr eso? Sí, el gobierno y a través del Ministerio de Relaciones Exteriores se ha desarrollado una campaña justamente en ese sentido. Hemos reiniciado ya el intercambio de entrenamiento, la ayuda de parte de los Estados Unidos y eso no hay que olvidarlo. Estados Unidos ha sido siempre nuestro proveedor natural de entrenamiento porque venimos de países democráticos, entonces el uso de las Fuerzas Armadas dentro de un sistema democrático es algo que nos interesa mucho a nuestras Fuerzas Armadas y a la región. Además de eso, hay problemas que son transnacionales como el narcotráfico, el crimen organizado y ahí sin colaboración de los países es muy difícil llevar a cabo una buena tarea. En este tema, la colaboración con Estados Unidos, con Colombia, con Colombia tenemos una gran relación, Colombia tiene una gran experiencia, tiene unas Fuerzas Armadas, imagínense, solamente el ejército es 10 veces más que el ejército ecuatoriano. Obviamente las realidades son diferentes, nosotros no queremos tener un ejército de esas características porque nuestro país sigue siendo un país con problemas de seguridad pero un país pacífico, no tiene los problemas que tiene Colombia por su... Son naturalezas, o sea, diferentes en cuanto a su historia, su situación geográfica, etcétera. Entonces, con Colombia tenemos una gran relación, la experiencia que tiene Colombia nos ayuda mucho a nosotros para desarrollar especialmente la tarea esta que es fundamental y que es obviamente la tarea cada vez más importante de parte de Fuerzas Armadas que es el control del territorio. El control del territorio de manera que permita que el Estado sea fuerte en todos los lugares, que no hay lugares en los cuales el Estado no puede ejercer su autoridad legal, su autoridad de coerción legítima del uso de la fuerza de tal manera que el desarrollo pueda llegar sin problema a esos lugares. Esa es una tarea de las Fuerzas Armadas y el equipamiento, la doctrina tiene que estar encaminada mayormente en ese sentido. De manera que estemos como Fuerzas Armadas prontos en un lugar que nos necesite como Estado, como Estado, como un todo o también la población dentro de las necesidades que había mencionado hace un momento. En todo caso, ¿esta ayuda internacional seguirá fluyendo este año, señor ministro? Sí, indudablemente tenemos ayuda también de la China. Tenemos ayuda, por ejemplo, con Israel, tenemos convenios de seguridad. Israel nos está ayudando en ese tema, especialmente en los temas de protección de lugares, de personas. Igualmente con Estados Unidos del entrenamiento que se está realizando, especialmente en institutos de alta formación como los colegios de guerra. Ojalá a futuro ya iniciemos intercambios de manera que en entrenamiento vengan grupos de soldados de Estados Unidos y soldados de ecuatorianos vayan allá a Estados Unidos. como un intercambio en esta buena relación que existe entre los dos países. Igualmente con la Marina tenemos nosotros los convenios para que se pueda realizar un mejor control, especialmente de las aguas internacionales que son las que donde está el narcotráfico realmente a cada momento siendo más activo. Sin esa ayuda sería muy difícil para el Ecuador llevar a cabo esta tarea que es, como dije anteriormente, una tarea multinacional. Siendo importante la misión de Fuerzas Armadas Soberanía e Integridad Territorial también ha contribuido notoriamente en la seguridad interna frente a estas amenazas del narcotráfico, el crimen organizado que viene desde el exterior. ¿Cómo se viene interactuando en ese sentido, señor ministro? Estamos interactuando con la policía. Cada vez vamos teniendo más, una mejor coordinación. Por ejemplo, hace unos días, exactamente el día viernes, hubo unos tiroteos en la penitenciaría. Inmediatamente tanto policía como Fuerzas Armadas en sus competencias coordinaron bajo el liderazgo del gobernador de la provincia del Guayas, Pablo Arroz y Mena y se logró controlar, se logró realizar inclusive una requisa, no hubo ningún incidente. Entonces, quiere decir que esta coordinación Fuerzas Armadas Policía está dando frutos. Se está preparando ahora, se ha enviado unas leyes que todavía obviamente son borradores que sirvieran para ir puliendo dentro de nuestras competencias una mejor coordinación, una mejor coordinación que va a hacer que los resultados sean mejores. Siempre es importante que tanto la policía como las Fuerzas Armadas tengan el adecuado control político de lo que hacen. Esas son cosas que yo siempre desde antes de ser ministro yo decía en lo que se refiere a Fuerzas Armadas especialmente que a las Fuerzas Armadas hay que darles una misión clara, hay que darles recursos y también hay que pedirles resultados porque ese es el control político de una institución. No hay ninguna institución en el país en una democracia que esté fuera del control político. O sea, la autoridad civil tiene que saber qué es lo que están haciendo sus Fuerzas Armadas, qué es lo que están haciendo sus organismos de seguridad de manera que no se vuelvan islas. Eso es muy importante y eso es lo que hace el gobierno, un control adecuado, un control inclusivo para acompañar en lo que están haciendo porque si hay un control adecuado no es un control para imponer puntos de vista ni una supervisión de desconfianza sino más bien un asunto de doble vida porque conociendo qué es lo que hacen uno puede apoyarles más como gobierno porque hay que entender que yo soy un representante del señor presidente de la República hacia las Fuerzas Armadas entonces obviamente el control político es muy importante y las Fuerzas Armadas lo entienden eso muy bien porque son Fuerzas Armadas democráticas que saben que pertenecen a un estamento democrático son obedientes y están para esas tareas para cumplir las tareas que les da desde el estamento político el gobierno. Señor ministro Hernández a propósito de lo que usted ha señalado la necesidad de adecuar el marco jurídico hay algunos proyectos que lastimosamente lo digo y lo repito hay una morosidad en la Asamblea Nacional respecto de eso pero respecto del último proyecto que enviar el presidente Lazo la Ley Orgánica de Seguridad Integral y Fortalecimiento de la Fuerza Pública que incluso entre las reformas se establece claramente normas que regulan el uso progresivo de la fuerza ¿cuál es la expectativa que se tiene a fin de contar con este marco jurídico? En este tema de las leyes quiero hacer públicamente dar un agradecimiento por ejemplo al doctor Ramiro Narváez es el presidente de la Comisión de Seguridad y Soberanía él realmente mantiene un diálogo permanente con el sector jurídico del Ministerio de Defensa en leyes que ya se presentaron hace mucho tiempo por ejemplo tenemos la ley del código de seguridad que está avanzando tenemos la ley de personal de las Fuerzas Armadas una nueva ley que se presentó hace algún tiempo se está avanzando y cada vez él está en un constante diálogo intercambio de ideas de manera de mejorar esa ley esa ley que fue enviada hace unos días por la presidencia igualmente ya nos ha hecho algunas nos ha pedido opiniones el gobierno a través de su grupo parlamentario va a continuar alimentando y mejorando esta ley entonces yo creo que es una ley que le vemos que está tomando un buen camino ahora hay que considerar también que la ley de uso progresivo de la fuerza es una ley que también han presentado hace algún tiempo otros asambleístas entonces esa ley también hemos sido hemos sido consultados fui convocado hace unos 15 días para que demos nuestras opiniones más o menos se embarca en es parecida porque se basa en estándares internacionales estándares internacionales que lo indica la ONU entonces básicamente lo que se necesita es una herramienta que permita que el soldado el policía en caso extremo cuando la violencia se vuelve ya una violencia letal hacia los órganos de seguridad pueda hacer uso de las armas ahora hay que considerar que por entrenamiento inclusive las fuerzas armadas la policía practican este principio de la humanidad o sea no es que se usa el arma letal de una manera indiscriminada porque el militar el policía sabe que es un arma que puede que puede matar entonces de ahí el entrenamiento de ahí la necesidad de que no sea una un uso indiscriminado sino de acuerdo a la violencia de acuerdo a la violencia y midiendo la violencia porque esa es una de las tareas de los organismos de seguridad de las fuerzas armadas en determinados momentos tienen que absorber la violencia no pueden reaccionar inmediatamente y lo hemos visto en las manifestaciones como la policía en las fuerzas armadas recibe una una hondanada de violencia en el mes de octubre del año 19 usted vio que se lanzaron petardos piedras salieron policías heridos militares fueron secuestrados fueron agredidos fueron torturados y las fuerzas armadas se mantuvo estoica absorbiendo absorbiendo esa violencia de parte de la población pero obviamente se necesita una ley para que no pase a asuntos mayores porque después de eso el siguiente paso que hubiera sido de parte de esos grupos violentos el siguiente paso de esos grupos de esas muchedumbres sin control sin liderazgo de nadie sino una masa que nadie controla con armas obviamente puede causar mucho daño no solamente a las fuerzas armadas sino a la sociedad imaginémonos nosotros que una masa de esas que no tiene control que no tiene dirección que está llena de una adrenalina incontrolable ataque un cuartel militar un cuartel policial donde hay armas munición explosivo tiene que haberla tienen que saber cuál es la ley cuáles son los límites que ellos tienen que tener porque una ley no es que se va a cumplir esa ley es cuando se cometen los actos que son sancionados por esa ley pero una ley también disuade si usted tiene en el cuartel escrito las partes más importantes de la ley en una parte visible indicando a qué se atiene el que ataca un cuartel y es una prevención entonces una ley es una herramienta de prevención primeramente no es una herramienta de acción es de prevención y si con la ley logramos ya prevenir ya muchos de los objetivos que se llegue a alcanzar ya están alcanzados por cierto ministro Hernández aquí como se suele decir la pelota está en la cancha de la asamblea nacional pero si ha habido una demora en el tratamiento hay algún compromiso desde la asamblea para entregar los informes y conocer porque esto visto desde afuera vemos que se ha dilatado proyectos anteriores el proyecto del ejecutivo este por cierto llegó recién el del presidente Lazo pero hay otros proyectos que es una mora que tiene la asamblea nacional ¿hay posibilidad de establecer plazos a fin de que la asamblea se comprometa a cumplir a emitir los informes a debatir y aprobar finalmente? la asamblea es un órgano totalmente independiente del resto de órganos entonces ellos tienen sus propios tiempos sus propios tiempos y obviamente yo puedo referirme a el tratamiento que ha dado la comisión de seguridad y yo realmente yo debo decir que lo han hecho de una forma expedita y están siempre abiertos obviamente es una parte de la asamblea pero yo creo que con la opinión pública la necesidad que ve la asamblea de que esto sea atendido yo creo que más y más serán las voces y las acciones que vayan acompañando a esta necesidad ¿cómo está la inteligencia militar señor ministro? la inteligencia militar va bien o sea estamos cada vez aumentando la coordinación que es importante ¿han recuperado todas sus capacidades? sí toma tiempo después de usted sabe estimado Guimel para debilitar una institución se lo debilita en cuestión de días pero en cambio para recuperar justamente esa capacidad toma tiempo entonces la inteligencia tenemos un compañero mío un coronel muy distinguido Fausto Cobo que está trabajando en eso en el CIES y cada vez va tomando más y más forma la inteligencia como debe ser entonces obviamente son temas reservados como usted sabe pero cada vez estamos trabajando más dentro de los principios que tienen que estar permanentes pero usted sabe muy bien la inteligencia militar es una gran herramienta ha servido usted que lideró procesos en Tigüenza en el CENEPA con el general Paco Moncayo es de mucha utilidad la inteligencia para poder actuar por supuesto es como se compara cuando como que fueran dos contendores dos boxeadores el que está el que tiene inteligencia va con los ojos abiertos del que está sin inteligencia va con los ojos vendados así más o menos es la comparación entonces obviamente esa es una una tarea nacional con el CIES cada vez hay más coordinación entre las inteligencias del ejército la policía la fuerza aérea la marina porque así tiene que ser y a través de eso se tiene obviamente las agencias adecuadas que dan la información adecuada para que se tome decisiones realmente sobre algo que va a ocurrir o algo que se puede prevenir quisiera preguntarle algo que mencionó también el señor ministro de la defensa nacional general Luis Hernández el tema de la contribución al control de riesgos sabemos que hay esta amenaza en el planeta el cambio climático el calentamiento global hemos vivido un fenómeno natural que devino en un desastre humano social aquí en Lagasca y en la comuna en donde fuerzas armadas por cierto de primera mano estuvieron contribuyendo como enfrentar este control de los riesgos estas amenazas permanentes a sabiendas y esto recuerdo porque usted fue en su momento asambleísta constituyente la estructura que antes hubo en donde fuerzas armadas era la principal protagonista como lo siguen siendo en el Perú en Colombia en otros países pero hoy vivimos otra estructura jurídico política en todo caso como se contribuye para enfrentar para prevenir los riesgos en el país se está en este momento también debatiendo en asamblea una nueva ley sobre el control de riesgos y en esa ley obviamente nos han pedido que nosotros realicemos nuestras recomendaciones para que coordinemos mejor con control de riesgos en control de riesgos en este momento existe un buen liderazgo del ingeniero Cristian Torres es una persona entregada totalmente realmente a la tarea de riesgos como todos en el gobierno en las altas funciones y es una persona que ha logrado una gran coordinación con fuerzas armadas entonces eso es es significativo además está montado un sistema en el ECO 911 que facilita que se actúe lo más rápidamente posible ahora obviamente tenemos que ir aprendiendo por ejemplo en España existen batallones completamente equipados para una una acción de este tipo entonces por ejemplo tienen ya en su equipamiento tienen por ejemplo palas tienen pequeñas retroexcavadoras todas esas cosas son importantes en todo el momento que ese batallón se activa no hay que estar yendo a comprar equipo nuevo porque el equipo ya existe entonces eso es algo que tenemos que está ya en los estudios tenemos ya una una propuesta al respecto de manera que haya batallones hay que ver el número de personal necesario los recursos por supuesto son importantes para que el momento en que se produce un riesgo de este tipo inmediatamente esté con todo listo con todo listo y que ese momento no estemos realmente viendo de donde sacamos cierto equipamiento que no lo tenemos hay también que considerar que las fuerzas armadas otra de las tareas que realiza muy a menudo es la evacuación de médica de diferentes lugares del país hacia centros donde existe una mejor medicina entonces cada día que pensamos que las tareas en las cuales pueda poder las fuerzas armadas se encuentren ya con un límite justamente esos días aparecen otras necesidades y esa es la ventaja de tener unas fuerzas armadas que sean flexibles y que se adapten rápidamente esto es muy importante que se adapten rápidamente a las circunstancias que le puede venir al país sea una amenaza o sea un riesgo señor ministro quisiera consultarle algo porque por las actividades que usted desarrolla intensamente a diario el señor embajador de los Estados Unidos de América Michael Fitzpatrick hizo semanas atrás unas denuncias graves habló de narcogenerales y quisiera decirlo textualmente lo que dijo en su momento estamos muy preocupados por la penetración del narcotráfico en el Ecuador y en las fuerzas del orden esto quizás si bien no precisó ni lo va a hacer por su política la embajada de Estados Unidos dejó abierta esa posibilidad de que esté en las fuerzas del orden fuerza pública fuerzas armadas policía en la policía hubo mayor repercusión porque a generales de la policía se les quitó la visa lo cual fue un mensaje absolutamente claro de Estados Unidos en el caso de fuerzas armadas nunca hubo nada de esto como había dicho anteriormente estimado Miguel el control político de las fuerzas armadas yo como ministro de defensa como gobierno tenemos que saber qué está pasando en las fuerzas armadas y le puedo decir categóricamente qué está pasando en fuerzas armadas tenemos una cúpula militar tenemos unos generales íntegros íntegros lo cual es una una garantía para el Ecuador que tengamos ese tipo de generales y almirantes íntegros porque le aseguro que el momento en que un general o almirante no tenga la visa yo hubiera dicho pase de un paso al frente pero yo sé que no hay nadie en ese en esas condiciones no hay ningún general que en absoluto y yo me atrevería a decir ni siquiera un miembro de las fuerzas armadas ni siquiera un miembro de las fuerzas armadas aunque de manera aislada hay que decir lo que en el pasado ha habido por ahí un oficial inferior un capitán por supuesto mire no tengo yo aquí porque aquí no transparentar la realidad tenemos unos 10 casos de personal hay unos 2 oficiales hay otros que son de personal de tropa que están que están en la justicia que están investigados por temas de tráfico de armas puede ser que estén asociados al narcotráfico no lo sabemos pero son 10 son 10 de un total de 42 mil ahí está justamente la razón por la cual tenemos la más alta las fuerzas armadas el más alto nivel de credibilidad y respeto por ello dice usted el control antes que la discrecionalidad en una organización en una institución piramidal como es fuerzas armadas y más que nada que es una institución que por su naturaleza actúa aislada pero su formación sus principios están ahí presentes pero el control político no es para para estar atrás de una institución sino para poder ayudarle seguir en sus necesidades y atenderle en sus necesidades y conocer sus características yo tengo la ventaja de haber sido un soldado entonces conozco esas características y cada vez veo que se refuerzan y ahí están los hechos ahí están los hechos no hay ningún general del ejército que esté sin una visa a los Estados Unidos lo cual demuestra que no está involucrado en ninguno de estos temas que lastimosamente parece que sí llegaron a otras instituciones hay otros temas general Hernández que quisiera plantearle pero uno de ellos tiene que ver incluso antes de que usted llegue al despacho ministerial se puso en vigencia en ese gobierno nefasto de los 10 años en recuerdo octubre del 2016 la ley mal llamada de fortalecimiento del seguro social de fuerzas armadas y policía hubo un dictamen de la corte constitucional que obligó a hacer un nuevo proyecto esto se entregó el año anterior ¿en qué condiciones está eso que pretendió destruir el seguro social de fuerzas armadas y que luego por el dictamen de la corte constitucional se volvió a hacer una nueva estructura de seguridad social indudablemente que lo que hizo la corte constitucional fue una cosa llena de justicia no se podía tener dos sistemas que creaban competencia inclusive dentro de las fuerzas armadas y debilitaban al sistema por supuesto y ya tenemos los efectos nos está faltando recursos para muchos aspectos para préstamos para los hospitales por ejemplo no hay suficientes recursos entonces está en la asamblea está en la asamblea y están dándole el trámite necesario obviamente fue presentada hace unos seis meses estamos haciendo un seguimiento y como dije anteriormente nosotros yo particularmente he visto que dentro de esos organismos donde estas comisiones donde están leyes de fuerzas armadas hay apertura y hay este diálogo que es importante bien al señor ministro de la defensa nacional quiero agradecer la presencia como siempre aquí en el estudio de la revista de opinión democracia para abordar estos temas de interés con la institución que no solo requiere recursos sino seguir con esa imagen profesional que tiene frente al país en materia de seguridad y también por cierto en la contribución al desarrollo nacional ministro muchas gracias su presencia aquí muchas gracias un buen día para todos los radioescuchas y por supuesto a usted estimado Miguel y a la radio muchas gracias ocho con diez minutos en el territorio continental ecuatoriano buscando la verdad vamos a hacer una pausa publicitaria y volvemos para analizar el oportunismo político que aquí se quisieron servir de en el caso de la gasca y la comuna con el periodista José Hernández y con el doctor Ramiro Rivera Molina Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia inicio de espacio promocional y publicitario en Banco Guayaquil hoy tenemos la red de servicios bancarios más grande del país y abrimos un nuevo autobanco en Quito algo que nació de escuchar a nuestro cliente Luis es muy agradable sentimiento